Un minuto con Quiroga Pacífico, come on man, help me out Se lo damos en 3, 2, 1 Veníamos a disfrutar, la marido se vistió de chuto Rapero en frente sabes que yo lo ejecuto Esta mierda es un minuto libre Chemo te clave la 6, que hay que ir libre de este minuto Perra, es que te vas para afuera Chemo contra mi nunca ha sido una referencia Tampoco referente, menos de ser potente Lástima que tu equipo te da reverencia Pa' nada, pa' qué, pa' agrandarte Pa' que no seas un rapero que le pega al parlante Eres un rapero muy dudoso Y estás contra el rapero más constante de Iguana Yo supe ganarme mi camino Yo sí sude todo el recorrido Yo no fui un niño con sentido Nada me lo dieron Porque nada a mí me ha herido Y ni me va a herir Te lo explico sobre el fin Yo sufrí todo cuando murió mi tío Y le hizo una promesa Que lo iba a revivir Cambiando Usando todo su léxico Usando todo su pensamiento Él me dijo que iba a ser una gran referencia Y te lo juro que no me estaba mintiendo Tiempo Un aplauso para que no haga un tiro Tupo chavo Desguine, desguine, desguine Yo, yo Se lo damos en tres, dos, uno Tanta mierda cansa Y su talento no se alabanza Quería jugar conmigo Pero ganas mañana Aquí no cansas Él dice que es el mejor de Iguana Pero nunca veo Que tu talento es Barça ¿Entonces qué? Y la vuelta como me de la gana Viste que lo hago Y hasta aquí no son un pana Con todos los compas Juegas día y mañana Pero al final en las compas Solo es la rana Saltándose a los buenos oponentes Porque conmigo Hoy te toco diferente Saben que soy el mejor Aquí como suficientes Vienes de blanco Que barro Pero igual día Va a ser tu muerte Dejiste Quería jugarte muy malo Y tirarte hoy un puente Quieres tener malo Pero te vas sin la suerte Idiota Que paso Que te llevo Sin la suerte Corta boja Pero hoy te mata Brevo Brevo Entonces que arranca la otra Quería jugar conmigo Pero mejor que te escondas Eres tan tan malo En esta ronda Cuidado tu Juntzo Te mata Fiesta tu propia sombra Última Esa es la última De tu fucking vida Y a jugar conmigo Pero como no se iba Era la última Era la última De impacto Pero usted va a ser Tu impacto suicida Tiempo Vamos con un minuto Mocheo Let's get out Let's get round 2 Vamos 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 Yo Yo Hey 3 Última Mira Más que crisis Contestación Contestación Replicas 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 Yo 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 4x4 Libre 4 atrás El micro Yeah Oh R covers Yeah Well Can nф I ¿Por qué no se baila? Like is 3, 2, 1 Tengo aquí la maldad y verdad ya debe ser tú Mírame que tengo la actitud Maldito yo si tengo la plenitud Esparzano es de tamarindo Pero un tamarvido y te dejo en tu Santa Cruz Ya, oye, Santa Cruz, Santa Cruz Que me dice este rapero, pero bueno, mira El ingeniero condena, tranquilo, mira Tantapita o el chejo para batallar Para mí no ha sido un poquit problema En serio, hermano, esa mierda Pa' mí no lo entendés, me quito de zapatos Yo no soy de Santa Cruz, soy Nicoya Y quiero palpar la tierra con todos mis pies Cállate, no eres Rambo, no eres patando Voy colaborando, esto que es el manco Mire, yo tal estúpido, soy el mejor Aquí como mato, que si es exacto Es el contrato, aquí lo agarro Con el verso astacto, que dicha Que el vapero se siente un rato Al final el vaperito te dio los rangos Los rangos, los rangos, que me dice Bastardo, pero mira como acá mismo Vengo ya a locarlo, en serio, rapero Encima de la base, chejo Pa' mí no hay de hardcore, yo no soy Rambo Soy Rango, y todavía Te lo tengo que explicar, ya bastardo Yo no soy Rambo, soy Rango Porque con una sola bala Me mato cuatro bastardos Cállate, que no percata Quería jugar de malo Que no se pierde, que no es muy mala Es el cuento de hadas Que este va, pero Claramente pierde Esto en la guerra Nunca sea perra Que se desquiebra De frente del mejor puntero Pero este en la guerra No se desquieba Yo le vuelo La boina verde La boina verde La boina verde Pa' mí en esta mierda no es profano La boina verde La boina verde Oye, che, voy día Yo vine a callarlo Claro que tú eres Benseú En un cuento de hadas Gran bastardo Claro que yo soy un hada La varita la estoy teniendo En las manos Cállate, idiota Que no tiene rima Que contenga Quería jugar de malo Que no se despierta Tengo las mierdas Más que hechas Este perro aquí Claramente es la molestia Tengo toda la mierda Más que revierta Quería jugar de maldita En esta Yo soy el boina verde Pero hoy no con rencores Le vuelo las piernas A la cuenta de 3, 2, 1 Gana tiempo